El Molcajete Los diputados y funcionarios públicos saben bien como tapar el sol con un dedo ¡Vamos con autobrigo! ¡Que no quede uno vivo! Resulta que en el Congreso del Estado se han dado cita a las diferentes instancias gubernamentales para rendir cuentas ¡Que pasa el desgraciado! A nuestros actuales diputados les interesan tanto las comparecencias que citan a determinada hora y ni siquiera se presentan Hora después se dignan a llegar para hacer circo y maroma Y en esas comparecencias a la que le llovieron las críticas fue a la secretaria de la Contraloría Perla Wallrich Fernández Los reproches hicieron notar la priista María Luisa Matus la señaló como antipriista Al asegurar que la Contralora denigró y satanizó la imagen de la administración pasada Ya que dice que buscó irregularidades hasta debajo de las piedras ¡Ay! ¡Pero que sensible! Resulta que todo fue un circo de mala fe que atacó al prismo oaxaqueño cuando estos vaciaron las arcas del Estado Pero esto no queda ahí También se dejó ver que no ha hecho nada por los desvíos de recursos de la actual administración Como la del exdirector de la Cotran, Pedro Silva El exsecretario de Desarrollo Agropecuario, Salomón Jara El extitular de Finanzas, Gerardo Cajiga Y en los municipios donde se ha denunciado el mal uso de los recursos ¡Es la hora de ver y oír! Los legisladores señalaron que la Contralora se justifica que no hay los recursos necesarios Con lo poco que se tiene, bien que se podría trabajar Cuando lo único que busca es dejar bien parada la actual administración y ocultar sus trapos sucios Y que le ponga un correctivo a este señor, que bien que se lo merece Y otros que les falta comprometerse con la sociedad Pero sobre todo con la educación oaxaqueña son los maestros de la sección 22 No, no, amiguito, nunca le echen la culpa a los demás Nuevamente dan de qué hablar Resulta que 80 maestros que se encontraban en la sección 59 Se incorporaron nuevamente a las filas de la sección 22 Yo le prometo que el caso será debidamente estudiado y se le dará una justa solución Con estos ya se suman 823 mentores que regresan a esta sección Después de salirse en el conflicto del 2006 Y todo para qué, todo para qué Argumentaron que en la sección 59 hay muchas irregularidades No se les brinda todas las garantías laborales Hay descuentos salariales y que al final no es una alternativa educativa Pero seamos sinceros La sección 22 ha propiciado estas irregularidades Cuando bien sabemos que en el Yepo más del 90% del personal está afiliado a esta sección Y el gobierno del estado solo es un espectador ante tal situación Será una fiesta de asustadores Ahora resulta que les quieren dar a tole con el dedo A otros que también les quieren dar a tole son a los trabajadores vectoriales de los servicios de salud de Oaxaca Ya que solicitan el abastecimiento de los insumos para abatir el paludismo y dengue Mientras tanto Oaxaca ocupa el décimo lugar a nivel nacional Siendo los estados de Guerrero Seguido por Veracruz, Michoacán, Yucatán y Quintana Roo Donde existe mayor presencia del mosquito del dengue Los servicios de salud de Oaxaca tienen registrado 82 casos de dengue en todo el estado De los cuales 48 corresponden a su variante clásica y 34 fiebre hemorrágica Siendo las regiones del Istmo, Costa, Valles Centrales, Tuxtepec, Sierra y la Mixteca las más afectadas Ya que llegamos a los servicios de salud de Oaxaca Resulta que en el hospital psiquiátrico Cruz del Sur Han denunciado un trato inhumano a los pacientes que ingresan por algún trastorno mental Calma, calma que no pande el culo Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos La situación en la que se encuentra La población en los hospitales psiquiátricos en México es indigna Mala alimentación, deficiencia en el servicio, en el equipo Y en el abasto de medicamentos e incluso casos de violaciones sexuales De igual manera la CNDH señaló que en el hospital de Oaxaca El aislamiento es parte de una medida de sanción disciplinaria Para los pacientes con conductas violentas ¡Qué desagradable! La CNDH ha asegurado que con esas acciones En vez de apoyar a la rehabilitación Solo se afecta y deteriora más la salud mental de los pacientes Deje de desahogarme Si tengo algunas palabras que decirles Y recuerden Con los ingredientes necesarios Una buena machacada del molcajete se queda Y el Tejo Lote lo presenta para MBN Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!